Saludos, querida familia. Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando aquí en tu canal, Animando tu Misa. El día de hoy nos corresponde iniciar con el tema número 19, el cual lleva por título Orar con María de Guadalupe. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestra raza. Familia querida, el día de hoy nos toca hacer el análisis del punto número 1, el cual se titula Orar a partir de una imagen. Y es que en este tema vamos a entender lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que es el rosario, y vamos a entender por qué es que se puede orar con imágenes, cuál es su importancia, por qué son aceptadas en la iglesia y por qué vienen tantas críticas. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 1 de los versículos 39 al 48 para entrar en sintonía con lo que hemos de analizar. Dice lo siguiente. Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien familia, vamos a comenzar ahora sí ya con nuestro tema 19, con el punto número 1. Y es que ya solo nos queda este tema el 19 y el 20. Y habremos concluido con el análisis de todos los temas, de todos los puntos de nuestro manual número 5 de la oración respuesta al Padre en Jesús, que forma parte de, este es un curso que forma parte del diplomado de formación básica para agentes de pastoral impartido por la arquidiócesis primada de México. Entonces ya casi lo terminamos familia, ya casi completamos uno de los cursos de esta formación. Orar a partir de una imagen. Nuestro manual nos dice que existen muchas variantes, métodos y formas para orar y de hecho lo hemos venido viendo a lo largo de este manual, a lo largo de estos temas, a lo largo de estos videos. Oramos de manera personal, oramos con plegarias, oramos con la lectio divina, este, oramos con las sagradas escrituras, oramos en todo momento. Es imposible en este manual describir todas las formas de orar porque pues no nos daría el tiempo y obviamente esto se perdería porque no veríamos las cosas a profundidad, solo se mencionarían de manera general. Pero aquí vamos a practicar una forma de orar a partir de una imagen o un ícono, que esto es una imagen que evoca una relación con Dios. No es que no es que oremos o adoremos una imagen, veneramos a partir de una imagen santo, santa, que evoca una relación directa en diálogo con Dios Padre. Iremos entendiendo eso poco a poco. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestro pueblo posee una gran sensibilidad hacia las imágenes religiosas a las que se les rinde culto y se acerca a uno con gran devoción y apertura de corazón. Pasa mucho. San Martín de Porres, San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, el santo, santa que tengas en tu casa, San Charbel, por ejemplo. Las expresiones de la religiosidad popular nos permiten constatar este hecho. La religiosidad popular no es nada más y nada menos que los usos y costumbres, tradiciones de cada lugar con algún santo de nuestra religión católica. Entonces, esta razón motiva a orar a partir de imágenes porque eso es lo que son. La imagen más venerada por nosotros los mexicanos es la de María de Guadalupe. A partir de esta imagen que está llena de simbolismos y de palabras de esperanza, vamos a orientar a Dios nuestra oración. Y es que aquí queda una frase que yo me he aprendido a lo largo de de mucho tiempo es a Jesús, bueno, a Jesús, a Dios por medio, a otra vez, a Jesús, no, perdón, perdón, a Dios a través de Jesús por medio de María o a Dios, a Dios a través de Jesús por medio de tal santo, de tal santa. No es que nosotros adoremos una imagen, es que esta imagen representa un vínculo con la trinidad y es a ellos a quienes les rendimos este verdadero culto y evidentemente Virgen de Guadalupe, los santos, santas que tenemos, son hermanos mayores en la fe y ellos nos hacen un acercamiento a toda esta parte. Dime qué te parece, ¿sabías esto? Sé que esto puede herir susceptibilidades porque la religiosidad popular es algo que tenemos pues muy grabado en nuestras tradiciones, en nuestro corazón y sé que muchas veces tenemos una devoción profunda a los santos, pero no son los santos quienes nos hacen el milagro. El milagro lo hace Dios a través de Jesús y por medio de estos intercesores, porque el mediador es Jesús ante Dios Padre, por eso la relación es a Dios a través de Jesús por medio de el santo, la santa o María en sus diferentes apariciones. Obviamente imágenes que estén aceptadas por la iglesia católica, no cualquier imagen. Habrá que investigar bien, santos, beatos, algunos mártires e imágenes, apariciones de la Virgen en sus diferentes localidades, presentaciones, etcétera. Esa es la verdadera devoción, ¿lo sabías? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y nosotros nos vemos el día de mañana con el siguiente punto.